¡BONFIRE! Perdón, que diga lleno de muchas risas, claro Muchas gracias por todo su apoyo, besos en su nalga derecha, chau chau Dentro de lo que es el videojuego, para no estar ahí yendo a la asignación de botones Y estar cambiando todo el desmadre Hay una configuración aquí dentro de lo que es el juego La cual vamos a ver en este momento Para que de esa manera podamos estar saltando y disparando al mismo tiempo Y estarnos moviendo sin despegar los dedos, ya sea bien de los Justix Así es chicos, y pues bueno, la verdad es algo que me ha gustado de este Black Ops O más bien de los Call of Duty Que digamos desde un tiempo para acá, creo que fue del Black Ops 3 para acá Pues bueno, la verdad es que han metido esta modificación, ya sea bien de los botones Sin necesidad de estar ahí comprando lo que es un Scoop Y que pues bueno, la verdad es que son controles muy chingones Pero también están súper carísimos Así es de que, pues bueno, el día de hoy chicos les voy a mostrar ¿Vale? Cómo poder configurar, como pueden ver, aquí está mi mando No tiene lo que son las palanquitas de atrás Es un mando normal, común y corriente de Playstation ¿Vale? No es un mando Scoop ni nada de eso Entonces lo que vamos a hacer Vamos a ir ya sea bien a lo que es menú ¿Vale? Y dentro de lo que es menú Vamos a dar aquí lo que son opciones, controles Bueno, creo que ya se sabe en el proceso todos Y en la parte de aquí abajo donde dice configuración de botones Le vamos a dar salto gatillo táctico Así es chicos, salto gatillo táctico Y como podemos ver en la imagen de al lado Esta, bueno, nos dice que podemos saltar con lo que es el L1 ¿Vale? Ataque, ataque CAC El ataque CAC es el madrazo, ya sea bien Con lo que es el, la culata del arma ¿Vale? ¿Vale? Cuando tenemos el arma pues das el culatazo Lo vamos a seguir haciendo con lo que es la C Vamos a curarnos con la X ¿Vale? Nos vamos a curar con la X Vamos a correr normalmente con el joystick L3 Y nos vamos a deslizar Nos vamos a deslizar con lo que es el joystick LR3 Nos vamos a deslizar y a agacharnos y acostarnos Vaya, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer señores Y bueno, muchos se han de decir Bueno Chavit, ¿y esto de qué me va a servir? Bueno, esta configuración nos va a servir Que al momento de que nosotros estemos jugando Vamos a poder ir corriendo ¿Vale? Vamos a poder ir corriendo Y al momento de ir corriendo Vamos a poder saltar y disparar al mismo tiempo Ya que también vamos a poder girar ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir corriendo Vamos a saltar Vamos a poder girar y disparar al mismo tiempo Sin necesidad de despegar Ya sea bien lo que son Los dedos de los justics Bueno, en este caso, por ejemplo Supongamos que mis dedos ñanguitos Que tenemos aquí Que, pues bueno, la verdad es que La verdad es que estoy deforme Estoy gordito, pero tengo cosas flaquitas Pero hay otra cosa que también la tengo gorda Ja, 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 ja Ok, ok, perdón chicos Un chiste, un chiste ahí Un chiste negro Un chiste medio vulgar Bueno, el que entendió, entendió, ¿no? La cuestión es, chicos De que, por ejemplo Vamos a tener lo que son los dedos aquí Los dedos gordotes ¿Vale? Yo tengo dedos de la mole Bueno, en este caso Los dedos gordos los tengo de la mole Es que estoy deforme Estoy deforme Pero bueno Tenemos los dedos aquí Los dedos gordos Y al momento de estar corriendo Pues bueno, vamos a disparar Saltar, girar Pero sin necesidad De Sin necesidad de despegar Los dedos Ya sea bien del justic Que prácticamente ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Ok Ok Vale Mejor nos regresamos ¿Vale? Entonces, bueno Vamos a hacer todo eso Sin necesidad Vamos a hacer todo eso Sin necesidad Señores De despegar Lo que son los dedos Del justic Y que, pues bueno Obviamente Al momento de que tú Quieres saltar Tienes que quitar Tienes que quitar El dedo Por ejemplo Lo tienes aquí Y para poder saltar Tienes que despegar Este dedo Para poder apretar La X Y poder saltar Entonces Con esta configuración Lo que va a pasar Es de que vamos a saltar Con el L1 Y vamos a mover Y girarnos Vamos a mover Girar Y saltar Obviamente al mismo tiempo Sin necesidad De despegar Los dedos del justic Vamos a hacer Lo que es una pequeña prueba Chicos No soy el pro del mundo Ya lo sé Y mucha gente puede Que ya sepa Esta configuración Y decir ¡Ay no me me! ¡Hinche pendejo! Esa configuración Ya me la sé Yo juego Desde los 8 años Al Blackhost Y tengo 15 O sea No mames Ya lo sé Pero mucha gente No sabe Esta configuración Y que bueno A lo mejor Les puede servir De mucha ayuda Por ejemplo A mi me sirve de mucho Cuando estoy jugando Ya sea bien En el multijugador Entonces Vamos a jugar Lo que es una partida De duelo por equipos Vamos a buscar una partida Espero que me toque Un mapa Que yo conozca Porque si me toca Un mapa Que todavía no me aprendo Me van a violar Chicos Me van a violar Señores Pues bueno chicos Ya estamos dentro De lo que es La partidita Ya estamos dentro De lo que es La partidita Ok Silenciar Silenciar Y pues bueno Silenciar en dado caso ¿No? Vale Perfecto Bueno Ay wey Perdón Me equivoqué No ya Espérate Es que Es que perdón Es que Es que Es que modifique El control sin querer Es Ok ¿Dónde está? Aquí está Salto gatillo táctico Vale Perfecto Invertidos No Predeterminado Vale Perfecto Trácticas para zurdos Predeterminado Vale Es que le moví Muchísimas cosas chicos Pero Pues bueno Venga Vamos ahora así Ahí está Y era lo que yo les decía ¿No? Vamos corriendo Saltamos Giramos Y disparamos Eso es a lo que me refiero ¿Vale? Saltamos Giramos Y disparamos ¿Ven? Eso es a lo que me refiero ¿Vale? Eso es a lo que me refiero ¿Vale? Venga Vamos por acá Nos tocó un mapa Que más o menos Conozco Vale Nos tocó Eliminado Maldita sea Vale Vale Y eso es a lo que yo Era lo que yo Básicamente les estaba Comentando chicos Que pues bueno Eso es lo que vamos a poder hacer Vamos a poder agarrar Mira que hay uno Es impresionante chicos De verdad Lo he dicho Muchísimas veces De hecho lo dije En el último directo Lo dije en el último directo Y es que de verdad Es impresionante Es impresionante Los disparos La cantidad de disparos Que le tienes que dar Es impresionante La cantidad de disparos Que les tienes que dar Para poder matarlos De verdad Es que eso está Está súper mal hecho Está muy muy mal hecho No lo puedo No lo puedo Bienvenido Bienvenido al mundo De las ratas camperas Chicos Bienvenidos al mundo De las ratas camperas Marcado Bienvenido al mundo De las ratas camperas Vale Vale, 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 vale Uy, no, no, no Es que de verdad No lo puedo creer No puedo creer Que sean tan ratas En Call of Duty Parece que las ratitas Parece que las ratitas mayores Han dejado Parece que las ratas mayores Han dejado sus hijos Parece que las ratas mayores Han dejado sus hijos Señores Ay, güey Vale, vale, vale Dejar de hablar Vamos a dejar de hablar Un momento, señores Para poderme concentrar Porque de verdad Que no lo puedo creer De verdad Que no lo puedo creer O sea, justamente Cuando salgo Me mata Vale Son mis primeras partidas Chicos Digo, para los que anden ahí Diciendo Ay, eres bien pinche manco, güey Ya lo sé, compa Ya lo sé Que soy bien pinche manco, güey Mira, a ver Eso Eso es a lo que me refiero ¿Ven? Eso es a lo que me refiero Déjenle bajo a la tele, güey Porque me voy a quedar Pinche sordo Vale Eso es a lo que me refiero Pero si los respawn Están bien hechos Los respawn Están bien hechos Son los mejores respawn De todos los videojuegos Está súper genial Porque los respawn Están bien hechos Te siguen apareciendo Atrás de ti Están bien hechos Vale Venga A eso me refiero Con el salto, chicos A eso me refiero Con el salto Obviamente yo soy súper manco Yo le he dicho Yo le he dicho Muchísimas veces Que yo soy súper manquísimo Yo soy manquísimo Chicos De verdad Yo soy súper manco Vale Vale, 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 vale Corre, corre, Chávez Ok 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 A eso me refiero Con el salto Chicos A eso me refiero Con el salto Creo que hay un güey Allá arriba Y no tengo Es impresionante La cantidad de disparos Que les tengo que dar De verdad Pero bueno La cuestión es la prueba La cuestión es de que Pues bueno Ahí está la prueba Señores Ahí está la prueba De que si se puede Saltar Y disparar Al mismo tiempo Sin necesidad de despegar Los dedos de los Justics Y también Sin tener No Es que de verdad Es que de verdad No puedo creer Las malditas Es que de verdad No puedo creer Que seas tan rata Compa No puedo creer Que seas tan rata Compa Neta güey O sea De verdad Hay que ser Demasiada rata Neta güey Bueno Pero es que la verdad Eso nada más está aquí En Call of Duty Las malditas ratas Nada más están en Call of Duty La verdad Y no generalizo Ojo No generalizo Vale No generalizo Pero la verdad Es que si hay mucha rata Campera aquí La verdad Vale Vale Señal enemiga Abatida Ok 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 Vale 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 No Pero venía un compa Atrás de mí Güey Venía un compa Atrás de mí What the fuck No lo puedo creer No lo puedo creer Vale 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 No voy a soltar esta madre Bueno voy a soltar la habilidad Hasta que ya se haya regenerado Que diga Hasta que ya esté cerca Ok 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 Llamada red No lo puedo creer Güey No lo puedo creer Que manco soy Pero que manco soy Ja 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 Vele Güey Que pedo Ah Estaba Yo pensando que estaba muerto Ja 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 Y yo pensando que estaba muerto Compa Ja 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 Pues bueno No es el final que esperaba Digo Tampoco no soy el pro del mundo Chicos Tampoco no soy el pro del mundo He tenido buenas partidas He tenido malas partidas Pero bueno Allí está la prueba O lo importante era la prueba De que realmente vieran de que si se puede Saltar y disparar al mismo tiempo sin necesidad De tener un mando Scoop, entonces Entonces, pues bueno Ahí está chicos, y hasta aquí Vamos a dejar lo que es el gameplay del día de hoy Chicos, hasta aquí lo vamos a dejar, espero Que te haya gustado y también espero que te sirva Espero que te sirva porque bueno, yo sé Que hay mucha gente que no sabía de esta De esta, como se llama De esta configuración para poder saltar Y disparar al mismo tiempo ¿De acuerdo? Así de que, pues bueno chicos Espero que te haya gustado y si fue así, ya sabes Regálame lo que es un super like, ya sabes que ayuda Bastante, y si no te has suscrito al canal Te invito a que te suscribas y actives La campanita para que te llegue una notificación Cada vez que subamos un suculente gameplay O hagamos un directito con todos Los suscriptores, así es ¿Vale? Así de que, pues bueno chicos, espero que te haya Servido muchísimo, si tienes alguna duda O tienes alguna queja ¿Sabes a qué me refiero? Tengo una queja Me lo puedes dejar aquí abajo En los comentarios y la verdad te estaré Contestando a la verdad posible, ¿de acuerdo? Así de que, pues bueno chicos, yo me despido Y nos vemos en el Siguiente gameplay, cuídense mucho Les mando, besos en su Picha nalga derecha, yo soy El Chavid, y hasta la próxima Confi, recuerda seguirme en mi página de Facebook Que la vas a encontrar aquí abajo en la descripción Del video, muy bien, así de que Nos vemos nalguitas de bebé Que no son las típicas ratas De Call of Duty, wey, y no me Refiero porque juegas Call of Duty, no Me refiero wey porque eres una maldita rata Campera, así son las ratas, las ratas nada más Van y se esconden en un solo lugar Y ahí se están, a eso se me refiero Con las ratas camperas, ok Para que no vayan a herir tus sentimientos Chingada madre, hasta la próxima Chicos, bye bye